¿Qué tal este primer nivel del día 3? Solo un par de botes que hemos llevado así un poco, uno hasta el turn y otro en el flow, un poco botes gordos de 60-70 mil puntos. Lo demás, nada, todo un juego preflop y por ahora para ellos. Cuando, por ejemplo, le has hecho a André Coimbra un re-race en el turn de una mano, cuando planeas ese tipo de manos, ¿cómo haces para buscar el umbral de derribo del rival? Sí, bueno, la mano está en que él abre y yo completo en ciudad grande y el flop es dos cartas, tres cartas bajas con una doblada, creo que es 6-6-5. Yo me doy check y él se da check behind, el turn es una jota que abre el proyecto de tréboles. Yo salgo pegando de cara en el turn, él me hace la tri-bet. ¿13.000 y 26.000? Sí, él me hace un mini-race. Yo pienso que si él tiene la jota ahí o una middle pair como... si tiene una middle pair supongo que hubiera apostado antes y si tiene la jota yo creo que me va a hacer call porque tiene posición sobre mí. Y para esperar si... para hacerme call, para intentar a ver si faroleo en el river o para no intentar engordar el bote y porque vamos muy gordos los dos, él me hace mini-race y pienso que no lleva nada, entonces le meto la cuarta y se ha tirado. Muy bien. Bueno, pues nada, seguir intentando escalar. ¿Cuántos puntos tienes ahora? Tengo 265.000 aproximadamente, un poco más de cuando he empezado el día. Y nada, a seguir trepando quedan cuatro para la burbuja. A ver si puedo aprovechar la burbuja para intentar subir un poco mi stack, pero ya te digo, no es una mesa fácil porque hay dos stacks muy cortos y además son todos stacks gordos. ¿Prefieres que dure la burbuja? Pues si te digo la verdad es que con la mesa que tengo, porque tampoco tengo buena posición sobre la mesa porque tengo el stack más corto, lo tengo dos a mi izquierda, bueno, y la señora. Luego tengo a André Coimbra que no tengo posición con él porque somos ocho en la mesa y estamos justo en cada punta del otro y luego tengo dos stacks medios grandes a la izquierda y dos stacks medios grandes a la derecha, o sea que ya veremos cómo se da. Vale, pues venga, en cuanto empiece la matanza, seguir acumulando y hacia arriba. Venga, gracias.